Aquí hay prácticamente un desplome de dos centímetros, miren. Pero es por la cadena, no por la barra. No se equivoquen. Miren. Precisamente por eso uno nunca debe hacer las cadenas desplomadas. O las deja chuecas o endereza la barra. Y lo que vamos a hacer es enderezar la barra, muchachos. Vamos a hacerle primero unos pequeños gajos. Unas muestras. Y esta parte descuadrada todo esto. Está mal todo esto. Hay que hacer esa muestra. Es para corregir una desplomada. Desde aquí, miren. Le seguimos aquí. Vamos aquí. Aquí así, miren. Se tiene que agarrar y miren. Cuidado, se coloca aquí. Y una vez que llegue eso, te va a llegar eso. Más abajo, miren. Ya llegó el sol. Pero vamos a quitar la tabla, a ver cómo queda. Es que es muchísimo lo que le falta aquí, miren. Miren, miren. Miren, no más. Sí, es demasiado. Hay que rellenar como se pueda. Nuestro amigo Juan Colorado dice que está muy grosso el revoco y que se tiene que dejar lo más delgado posible. Pero cuando no se puede, pues se moja bien y se le da una pasada y se deja secar para luego darle otra y al final el yeso. Dice, es mi humilde consejo. Ahí me mandas un saludo para toda la banda potosina. Y cómo no, un saludo para toda la banda potosina. Claro que sí, amigo Juan Colorado. Y bueno, por aquí algunos amigos han comentado que este trabajo no es para Luisinho. Que Luisinho nunca va a llegar a ser un gran albañil. Que mejor se dedique a otra cosa. Como a cantar en los camiones, a vender cacahuates, a apuntar latas en las calles. Y sin embargo, tienen razón. Si no tienes casa, tienes que hacerla. Y si no tienes dinero, tienes que meter las manos. Así que, aquí no es opcional. Es porque uno tiene que hacerlo. Bueno, y sin embargo, ahora sí hicimos lo que nos dijo el maestro genio. Esperarse hasta el otro día. Así nos lo dijeron. Pero esto fue porque quedó demasiado chueco. Aquí estamos viendo y vimos por qué se hizo todo esto. Y cuál fue el resultado. Pero lo que importa es el resultado. Que nadie sepa. Que nadie se dé cuenta de que estuvo algo chueco. Porque si está chueco. Y alguien nota que quedó chueco. Entonces, ¿de qué sirve? Lo que importa es que no se note. El maestro genio hizo un trabajo muy parecido. Mas sin embargo, el que hizo el maestro genio. Él nos explicó que estaba mucho más grueso que este. Así que lo hizo en dos partes también. Y así fue. Porque nos dijeron, también aparte del maestro genio, otros amigos. Que tenía que dejarse secar hasta el otro día. Y tenían razón. Ahora sí, le está quedando bien bonito. Bueno, y aquí realmente llegó a medir hasta 5 centímetros de grueso. En realidad se pensaban que eran 2. Pero no. Eran prácticamente 5. Lo mismo que lo del maestro genio. Así que, de alguna manera vemos que el resultado está siendo favorable. Se veía mal. Se estaba cayendo todo. Parecía una catástrofe. Y de hecho, lo estaba haciendo. Pero lo que importa es llegar a vencer esa catástrofe. Con dedicación. Con consejos. Y siguiendo las instrucciones de los grandes maestros. Porque los grandes maestros no nada más dicen, eso no es lo tuyo. No nada más dicen, eso te está quedando bien feo. Es una cochinada. O un gran maestro dice, hazle así. Hazle así. Y no hagas esto. ¿Por qué? El gran maestro ya lo sabe hacer. Y también le ha pasado. Ahí está. Repetimos. El maestro genio le pasó lo mismo. Claro. El remedio, el error de otro. Tuvo que hacer lo mismo que el niño está haciendo. Mas sin embargo, el maestro genio no ocasionó ese deseo. Es perfecto. No ocasionó ese error. Y en cambio, el ucinio sí. Así que el ucinio tiene que remediar su propio error. Bueno, y aquí sorprendentemente. Estamos viendo que cambió todo el panorama. Porque tan feo que se estaba viendo. Y ahora tan hermoso que está. De hecho, si se fijan. Está perfecto. Ahora sí existe a la perfección. Porque al seguir la regla. Este gran nivel que se le tiene que poner. La plomada. Todos los instrumentos de medición. Siguiéndolos adecuadamente como lo hizo Luisinho. Va a llegar a esta maravilla. Claro. Hay que dejarlo secar. Porque estaba muy grueso. Eso se repite. Esa era la verdad. Y queda hermoso. Ya hemos dicho lo que es lo hermoso. Lo hermoso no es tanto una pintura de Picasso. No es tanto una pintura de Da Vinci. No es tanto una música de Bach. Sino aquí lo que importa es derechito. Bien plumeado y derechito. Bien nivelado. Y se está viendo cada vez mejor. Significa que Luisinho sí utilizó ahora sí los instrumentos que le dijeron a ustedes. Y que tenía que utilizar. Porque así son los albañiles. Usan los instrumentos necesarios. Bueno. Así quedó. Miren. Listo. Ahora sí. Como debe ser. Todo es de arriba. Hasta donde está. La capa. Este se lo pusimos ayer de una vez. Y aquí está esta que pusimos ayer. Ya la vimos. Y aquí queda acá. Así quedó. Bien liso. Y luego vamos a poner esta tapa de ahí. Miren. Que es la que nos hemos puesto arriba del lavadero. Aquí está el lavadero. Arriba del lavadero lo tenemos que poner. Bueno. Vamos a ver. Una pasadita. Y se le da a la última. Porque ahí Luisinho vio que le faltaba un poquito. Tal vez visualmente se alcanzan a distinguir cuando hay algún huequecito pequeño. Tal vez insignificante. En otras ocasiones Luisinho lo hubiera dejado. Hubiera dicho. Bueno. Que al cabo ni siquiera se nota tanto. Que al cabo lo que importa es que ya tengo donde vivir. Que al cabo lo que importa es que ya no se va a meter el agua. Y ciertamente. Llovió mucho. Y ya no se metió el agua. Así que. Esta gran sorpresa es. Que el enjarra que hizo este maestro por la parte externa. Con el estuco. Tuvo un resultado excelente. El agua no se metió ya. Ya no se filtró. Quedó todo perfecto. Así que le damos las gracias a este gran maestro. Y a ustedes les decimos que si resulta. Háganlo con estuco. Con crez estuco. Si sirve. Así que. Simplemente absorbente de la humedad. Por ejemplo. El otro. Que también es muy bueno. Es hacer un enjarre. Un enlucido. De cemento con arena. Está perfecto. También es muy bueno. El otro es con mortero. Está muy bueno también. Todos los consejos que nos han dado los grandes maestros. Están perfectos. ¿Por qué? Porque ellos ya los han hecho muchachos. Es cierto. Los grandes maestros dan consejos. Y nos hablan de sus experiencias. No tanto dicen que está feo o bonito. Que está guácala o que está hermosísimo. No hay necesidad de tantos calificativos. Lo que importa es decir. Te falló aquí y aquí. Puedes hacerle aquí o allá. El maestro genio dijo. No se hace el mismo día. Se espera hasta el otro día. Y así lo hizo Luisinho. Y tenía razón. Aquí está el resultado. Perfección y hermosura. El suelo. De una vez. Bueno y hasta Elvia. Que también estaba con la duda. Dijo vaya. Como dijo el primo la otra vez. Es tanto el material que desperdicia Luisinho. Que no solamente enjarra. Sino que echa banqueta. Así dijo el primo. De una manera tal vez chusca. Y sin embargo. La chusquedad se convirtió en una realidad. Aquí está Luisinho. Enjarrando y echando banqueta. Esto si es doble trabajo. Más bien doble resultado. Con muy poco material. Se logró hacer el pavimento. Miren nada más muchachos. Que bonito es. No desperdiciar. Todo lo que se tiró. Simplemente se le echa poquita agua. Un puñado. Insignificante de polvo de cemento. Para que haga de más fuerza. Como no. Y miren. Otra mojadita de agua. Y queda. Pero con todo. Resistente y hermoso. Así que. En ocasiones. No hay necesidad de hacer tantas cosas. Esto es un prepiso. Es decir. Este no es el que va a quedar. Pero en lugar de que se desperdicie. Y que tenga uno que andar tristemente. Con cartillas y cartillas. Sacando escombros. Mejor aquí que se quede. Ya está haciendo el piso. Esto ya tiene fortaleza. Ya nada más. Al final. Cuando se vaya a hacer. El piso. De manera ya generalizada. Simplemente se pasa el nivel. Pero para que quede desnivelado. Es decir. Tiene que haber bajada. Porque la bajada. Tiene que ser hacia afuera. Hacia donde está la coladera. Nunca debe dejar uno que el agua. Se estanque en la parte trasera. De ningún lugar. Sino al revés. Que el agua no se meta. Tiene que haber bajada. Hacia la puerta. Siempre de bajada. Para que el agua. Cuando llueva. No se vaya a ir. Y no se vaya a acumular en los rincones. Sería catastrófico. Por eso los pisos. Normalmente. Si van a estar a la intemperie. Y se pueden mojar. Siempre hay que ponerles bajada. Sería un gran error. Catastrófico. Que no le pusiera una bajada. Y que le dijera. Compadre. Vamos a nivelar muy bien esto. Y el otro compadre dice. Wow. Que bien nivela usted compadre. Mira más. Parejito. Parejito. Y ahí de nada sirve. Igual que en el techo. Porque toda el agua se queda ahí. Inclusive. A veces se va para el lado contrario. Cuidado. Entonces Luisinho. Al hacer este piso. Va a sacar primero un nivel. Y luego le va a dejar. Unos dos centímetros. El dos por ciento. Así dijo el maestro genio. Para que el agua no se acumule. Vamos a enllezar. Lo que nos faltaba. O estuquear mejor de una vez. Para que va a tallar. Si ya podemos echar el estuco. Bueno. Eso es lo que hicimos hoy aquí adentro. Mientras el otro maestro hacía lo de allá afuera. Mira más que derechito nos quedó. Un piso. Con lo que sobró. Y luego la línea perfectamente derecha. Quedó perfecto aquí. Aquí está. Esta otra caja. También derechito. Todo perfecto. Y hasta arriba. La otra chalupa. Donde va a ir el otro apagador. O el otro foco. Más bien. Mira que derechito quedó. Con la regla. Así queda de bonito. Perfecto. Una línea hermosamente perfecta. Voy a la cámara de expresión. Qué bonita quedó. Lástima que esta cámara brinca y brinca. El zoom. Bueno. Usted ya tiene su guía metida. Ahí estamos en contacto. Cámara brincalina. Brincalina, 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 brincalina. Y vamos a empezar a practicar lo que nos enseñó el maestro del estuco. Aquí le vamos a echar el estuco. Vamos a calarle con ese bueno del estuco. Para ver la diferencia. Aquí arriba se le echó de lo normal. Y aquí, de aquí para acá va a ser estuco. Vamos a ver la diferencia. Pero bueno. Lo importante acá es ver cómo lo vamos a preparar. Aquí también falta todo hasta abajo. Va a ser esta pared completa. Pero esta sí va a ser de una manera técnica. Primero vamos a preparar el estuco de una manera como nos enseñó el maestro. Primero se echa el crest y luego el agua. Al revés del yeso. Con el yeso primero se eche el agua y luego se eche el yeso. Vamos viendo. Inclusive en puro gusto traemos una tina nueva. Para no mancharlo. Porque queremos que quede muy bien todo. Queremos que salga bonito. Vamos a calarle. A ver si es cierto. Entonces cometimos primero el crest y luego el agua. Vamos a ver si es el crest. De a poquito. Para no variarle. Porque ya vimos que el maestro hizo mucho. Un bulto completo. Nosotros nada más una cuarta parte o menos. Vamos a ir desechando el agua. De manera gradual. Para que no nos vayamos a equivocar. Porque dijo el maestro que más valía que quedara un poco reseco que mojado. Porque muy mojado después ya no se puede sacar el agua. Vamos a ver si es cierto. Ojalá nos quede. Bueno aquí están nuestros instrumentos de trabajo muchachos. Y este que es lo mismo que utilizó el maestro. Hay que recordarlo bien que él lo utilizó. Y dijo que era muy buena esta cosa. Que no sabemos todavía como se llama. Nos quedamos con el cómplice. Le hubiera preguntado. Nunca sabido como se llama este cuadrito. De unicel. Le vamos a tener que seguir diciendo cuadrito de unicel. Bueno vamos a echarle este el agua. Bueno y este si va a ser su primer día de clase. Es como cuando uno llega al kinder. Ahí está Luisinho. Con su charola nuevecita. Con su cuadrito de esponja nuevecito. Bueno. Esta es como una flotilla. Nuevecita. Inclusive creo que hasta Luisinho trae el casco nuevo. No. Parece ser que el casco no es nuevo. Pero hace juego con la charolita. Y nada más. Ojalá que no se equivoque. Y en lugar de ponerse el casco. Se ponga la charolita. Porque quedaría empapado de estuco. Se enllezaría todo el cuerpo. Cuidado con eso Luisinho. Porque a veces algunas personas han confundido la bacinica con el casco. Y cuidado. Ya ni les platico lo que ha sucedido. Porque las bacinicas se parecen a los cascos. Tal vez algunos ya no sepan lo que significa una bacinica. Porque en los tiempos actuales ya no se utiliza. Algunos les dicen un party. Es decir. Una bacinica pero en inglés. Bueno si vemos. Se ve que hemos puesto. Ojalá que no se eche a perder yo muchachos. Tan bonito que está hecho. Para echarlo a perder. Sería muy triste. Ahí está miren. Hermoso y bien. Ahora si. Vamos a empezar arriba. Ya lo tenemos listo. Vamos hacia arriba. Cuidado. Desde arriba miren. Desde donde nos quedamos en el techo. Vamos a empezar a agarrar parejo. Desde arriba hasta abajo. Bueno ya hemos puesto el andamio miren. El que inventamos. Este es otro andamio. Este es un andamio móvil. No es el que nos llevamos ayer para afuera. Que también nosotros lo hicimos. Recordamos el día que lo hicimos. Estaba el primo. Y entre el primo y Luis niño lo armaron. Pero este es móvil. Este es portátil. Esperamos que resista la fuerza. Ahí va. Subimos. Aquí está. Las herramientas de trabajo. Que son esta. Esta. Y la espátula. Vale muchachos. Creo que el maestro le dio una mojadita leve. Si no nos equivocamos. Hay que hacer lo mismo. Una humedecida. Cuidado con esta amiga. La paparrachita. Ah es que poco de choma. Ah es que poco de choma. Y te voy a mojar. Tenemos que quitar a nuestra amiga. La paparracha porque es nuestra amiga. Acuérdense. Acuérdense que es nuestra amiga la cucarachona. A ver cucarachoncita. Ya te he hecho tu agüita. Para bañarte. A ver. Bájate. Bájale chiquitona. Bájate chiquitón. Bájate. Acuérdeme. A ver. También saben volar las cucarachas. Miren. Bueno. Ya le mojamos un poco. Vamos a echar la primera. No sé por qué estará un poco oxidado. Nosotros vamos a utilizar la mano. Miren. Aquí está la primera. Vamos viendo ahora sí. Su primer día de trabajo. Vamos a ver qué calificación le pone el maestro genio. Maestro genio. Luisinho acaba de entrar a clases. Es su primer día. Va a estuquear. A ver maestro genio. Está nervioso Luisinho. ¿Qué le va a poner? Así que esperamos la calificación del maestro genio. Es el gran patriarca de este canal. Ándale Luisinho. Lo está haciendo muy bien. Hasta con confianza. Mira nada más. Qué bonito. Pero por qué le está quedando tan bonito. Porque abajo está muy bien. Todo plumeado. Todo parejito. Así como le dijo el maestro genio. Maestro genio. Si no le da un 10 a Luisinho. Por su desempeño. Por lo menos por obediente. Hizo todo lo que usted le dijo. Que nivelara bien. Que se esperara hasta el otro día. Que pasara la plomada. Que pasara el nivel. Y que pasara la regla. Así que Luisinho lo hizo todo muy bien. Como le dijo maestro genio. Para que no se lo de la regla soy. Aquí está la capa. Hay que dejarle sus pasos. Y por Dios que le tuviera. Bueno y en el próximo video. Les tenemos una gran sorpresa. Porque Elvia hizo una reparación enorme en su casa. Cambió un tubo de drenaje. Si exactamente. Del fregadero. Porque ya estaba obstruido. Ella sola. Acá está Luisinho. Así que vamos a ver. Mañana. Si Dios nos da licencia. Un tutorial hermoso. De una mujer. Haciendo un trabajo de plomero. Ah caray. Cuidado Luisinho. Aquí si puedes pasar una gran vergüenza. Porque Elvia hizo un trabajo excelente. Se los vamos a poner. Bueno. Decidimos a poner una muestra. Pero mejor se lo dejamos pendiente para mañana. Así que vamos a brindarle un gran aplauso a Elvia. Porque trabajó mejor que un plomero. Nos vemos en el video de Elvia. De mañana. Primeramente Dios. Para ver qué opinan del trabajo de Elvia. Como plomero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!